Al exigir convertir el anuncio de intervención en acciones concretas quienes hacen vida comercial y residen en Santo Domingo Norte, sugieren que se debe buscar la forma de eliminar de raíz los factores que generan los hechos delictivos. Para acabar con la delincuencia hay que empezar bien, con mano dura, y la delincuencia está tomando poder sobre la autoridad aquí. Que creemos que es preciso para que el gobierno tome las medidas pertinentes, no por el momento, sino que esto sea algo puntual para que ya en el futuro nosotros podamos tener una seguridad. Pese a que saludan la voluntad mostrada por las autoridades al trasladarse a su demarcación, para escuchar las demandas de la población los comerciantes insisten en que una intervención esporádica no resolvería ni la criminalidad ni el microtráfico de drogas. La Policía Nacional no ha tenido el tacto para tener por lo menos un destacamento móvil o un destacamento provisional en estas comunidades, o sea, dejar esta comunidad suelta. Se debe de actuar, porque no habla mucho, las palabras se van al aire, pero la actuación permanece. Colmaderos de varios sectores como Mata los Indios, Remanzo, San Felipe de Villamella aseguran que ante los frecuentes robos han tenido que colocar en sus establecimientos barandillas con cerraduras y cámaras de seguridad. Pero ahora está peor que nunca. De acuerdo con comerciantes, el tiroteo que dejó tres muertos y varios heridos en Villamella no es algo nuevo, por lo que insisten que se debe incrementar el patrullaje policial. Sandy Cuevas, Noticias S&N.